Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspira siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, concédeme tus dones y tu gracia para servirte a ti en mi prójimo, con todo mi corazón y fuerza, para construir una comunidad amorosa de fe. Amén.